Línea 1273 Aló Aló Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola Peladito, con Margarita Margarita, qué bonito Arrancar el programa Con una flor Ah, sí Margarita, qué bonito Arrancar el programa Con una chica Con una chica Con una mujer estupenda ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, Peladito, ¿y tú? Muy bien, ¿tienes alguien que te riegue, Margarita? O sea, la verdad es que Desde ayer que no No te puedo creer No No te puedo creer Justo ayer Justo ayer Justo ayer para el partido del colo Te patearon, ¿por qué? No, todo mal, todo mal ayer ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué pasó? Problemas nomás, pero Da lo mismo Pero se nota que estás afectada, amiga Se nota que estás un poquito despechada Que estás un poco triste Que el corazón está roto En mil pedazos Aunque te hagan la valiente Aunque te hagan la fuerte Se nota que estás sufriendo No, Peladito, la verdad es que Obviamente estoy sufriendo Me da lata Pero bueno, ya da lo mismo No me voy a echar a morir ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevabas con ese machucao? ¿La verdad o una buena mentira? No, la verdad La verdad yo creo que llevabas a ir poco La verdad es que llevabas a poco La verdad es que llevabas a poco Pero tenés una relación escondida Hace 13 años Una relación escondida ¿Cómo así, no? Que es tu tío, tu primo No, no, no Que te mandaste un Un udiento Me mandé su Sí, así como Un remember con mi ex Que siempre fue mi ex Entonces su remember era Impresionante, eh Pero tú estabas con pareja Y de tanto en tanto Te encontraste con él Exacto Después Estuvieron juntos En la legal Y ahora Sí, en la legal Y ahora terminamos Y ahora cuando están en la legal Se pudrió todo Oh O sea, ahí lo que pasa Es que lo que comienza mal Termina mal ¿De ti? Sí Pucha, pero es que Estábamos haciendo las cosas Serán nuestro refugio Pucha mía Bueno, ánimo nomás Porque quieres Mandarle Algún mensaje Mira, además Que está escuchando la radio ¿Qué te gustaría decirle? No, no le voy a decir nada Pero tú le haces Que Que Más Que sepa que lo amo nomás Tengo que amar A escondidas Como un cobarde A escondidas Impresionante Terminó admitiendo que Aún lo ama Bueno, está muy Muy Muchos años Todo el rato lo amo, obvio Pero Ya Ya está Ya está, ya fue Ya fue Bueno, pero aún está Fresco O sea, más bien está tibio todavía el cadáver Aún podría ser que vuelva, ¿no? Ay, qué pesado No sé No sé Ya de verdad que No, hay preguntas difíciles Demos vuelta a la página Pero Lo único que quiero decirte es que Seguramente Él ya lo está pasando Rico Tal vez ¿O no? Sí, seguramente lo está pasando Bien Oye, amiga Bueno, ánimo nomás Tira para arriba, amiga Maravilloso Habrá hablado contigo Te juro que hace mucho rato Quería estar contigo Muy bien, amiga Me río demasiado Bacán A ver si